Tacos de jabalí, mariscos, carnitas, chorizo, longaniza y muchos más habrá en la quinta feria del taco en el municipio de Sinacantepec. Será el 25 y 26 de marzo cuando mexiquenses podrán acudir al centro del municipio de Sinacantepec para deleitar su paladar y apoyar la economía local. En esta edición se presentarán 47 expositores, originarios de las comunidades de Sinacantepec y marisquerías de San Luis Mextepec. Estoy seguro que este será un gran evento con mis compañeros empresarios y especialistas en este platillo que le están poniendo mucha pasión y dedicación con el único objetivo de ofrecer algo a la altura de nuestro municipio y sobre todo de la gente. Con la feria del taco se espera una derrama económica de 4 a 5 millones de pesos y la asistencia de 30 mil personas. Una derrama económica no solamente con ellos que son los que hacen la venta, sino se hace una derrama económica a los alrededores, con las tiendas, con las cauderías, con las tortillerías. O sea, se hace una derrama económica a los alrededores de la cabecera municipal. Para seguridad de los visitantes estarán elementos de la policía municipal, guardia nacional, protección civil y bomberos, además de amplio estacionamiento. Se presentarán grupos musicales locales, eventos culturales, habrá demostración de artesanías, así como juegos mecánicos para los niños. Con una presentación estelar de música regional mexicana, el 26 de marzo a las 8 pm, la banda El Recodo cerrará el evento. Kenia González, Antena 125.